No puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención, debes oír Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme hoy es mi misión De tu prisión, por fin ya soy tu rey Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón hoy, mezclaré mi propia luz No seas insensible, soy más de lo que fui por ti Llena de valor, voy a partir Hoy vengo de tu casa Mi voz nunca quisiste Que me fuera a volar Allá en mi vida Qué gran error Hoy vengo No tengo más temor Hoy tu alumna Te dice adiós Voy a tu prisión Por fin ya soy Libre Oye, esto no tiene salida Ya nada sirve que digas Tengo que escapar, yo tengo que escuchar A mi corazón hoy, mezclaré mi propia luz Tengo que escapar, yo tengo que escapar, yo tengo que escapar Soy más de lo que fui por ti Llena de valor Voy a partir Hoy vengo de encontrar Mi voz No soy una creación Por eso es que me voy Mi canción Mi canción No soy una creación No soy una creación No tengo más temor No puedo ya seguir Finqué No soy así No tengo más temor Disparo Tu propia luz No sé así Perfim No sé más temor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video